Y eso, sigue, sigue, ahora sí, esta canción para todos mis amigos guanruqueños, 12 de mayo, ahí está, vamos, así, así, y nos vamos por el norte, para ti, Dios y los maravillos, ganancitos del norte, ahí está con mucho cariño, vamos. ¡Nos vamos al norte, centro y del sur del Perú! ¡Hispel y Paco! ¡Empa! Como quisiera abrir mi pecho, para saber qué cosa tiene, me humilde el corazón. ¡Ay, ay, ay! Como quisiera abrir mi pecho, para saber qué cosa tiene, me humilde el corazón. ¿Por qué no puedo soportar más mil dolores, que tanto daño me ha causado al engañarme? ¿Por qué no puedo soportar más mil dolores, que tanto daño me ha causado al engañarme? Como quisiera abrir mi pecho, para saber qué cosa tiene, me humilde el corazón. ¡Vamos! Mi corazón, piensa en ti. Tu corazón es traicionero, mentiroso. ¡Ese es eso! Te fuiste, te fuiste con las otras, ¿cierto? Yo nunca, yo por ti daría la vida. ¡Vamos a mí! ¡Vamos! ¡Dismay! ¡Taco! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Eso! Como quisiera abrir mi pecho, para saber qué cosa tiene, me humilde el corazón. Como quisiera abrir mi pecho, para saber qué cosa tiene, me humilde el corazón. ¿Por qué no puedo soportar más mil dolores, que tanto daño me ha causado al engañarme? ¿Por qué no puedo soportar más mil dolores, que tanto daño me ha causado al engañarme? ¡Eso es lo que da la experiencia, te amaré, te hace paletar, con tu carita de angelito, y el corazón del demonio! ¡Dale, dale! ¡Ahí está! ¡A ver! ¿Dónde está el bailarín del escenario? A ver, ¿dónde está el bailarín del escenario? ¡Gózala, gózala, gózala! ¡Dismay, Taco! ¡Y ha llevado el grupo de bandero! ¡En la provincia constitucional de Canao! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y gózala, 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 gózala! ¡Qué bonito! ¡Gózala, gózala! ¡Dónde fue las chicas, soltinas! ¡Solteras, solteras, solteras, soltinas! ¡Oye, oye, eso! ¡Ahora sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Lismeri, Lismeri, Lismeri, Taco, el día de hoy! ¡Para todos, amigos, familia, me gusta! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Tenemos los lloritos de Lismeri! ¡Así, así! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es el orillas! ¡Eso es el timinco! ¡Ahora seré borracho! ¡Por tu culpa, traicionero! ¡¿Dónde están los chilenos? ¡Salud, salud, salud! ¡Para todos los traicionados y las traicionadas! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Lismeri, Taco! ¡Epa! Ahora seré borracha, ahora seré perdida Por culpa de tu engaño, mi gran mentira ¿Cómo? Ahora seré borracha, ahora seré perdida Por culpa de tu engaño, mi gran traición espero No me vuelvo a enamorar, no me vuelve a ilusionar Antes de sufrir así, borrachita quiero ser No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a ilusionar Antes de sufrir así, borrachita quiero ser ¡Hola! ¡No! No me vuelvo a enamorar, para qué llorar más Para qué sufrir por un amor traicionero Así son todos, ¿sí o no, chicas? Algunos Así son los varones Así es yo ¡Más! Así son también ellos, ¿sí o no? ¡Epa! ¡Ale, ay! ¡Eso! 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 Ahora seré borracha, ahora seré perdida Por culpa de tu engaño, mi gran traición espero No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a ilusionar Antes de sufrir así, borrachita quiero ser Si algún día quieres verme, en las cantinas me encontrarás Con mi cigarro en la mano, en mi cajita de cerveza Si algún día quieres verme, en las cantinas me encontrarás Con mi cigarro en la mano, en mi cajita de cerveza ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡Dónde están las chicas cherenas! ¡Y los chicos cherenas! ¡Las botellas arriba! ¡Botellas, botellas! ¡Botellas, botellas! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Esa cintura, 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 mamá! ¡Así, así! ¡Vamos más! ¡Así, así! ¡Con mucho cariño! ¡Nos vamos con la equipa! ¡Ale! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡Vamos a la batiduda, señoras y señores, en día de hoy! ¡Dicen que Nie! ¡Dicen que Nie! ¡Dicen que Nie! ¡Joyos! ¡Vaar! ¡Sigue, sigue! ¡Las botellas y ve-la dezymajes de cerveza! ¡Vaar! no pasa nada vamos a ganar a la buquina y ahora chicas así, así sale el sol sigue el chupando sale la luna sigue el tomando que será de estos borrachos tan queridos y abandonados ¡Vale, vale! sale el sol sigue el chupando sale la luna sigue el tomando que será de estos borrachos tan queridos y abandonados ¡Una caja más! ¡Vale, vale, vale, los hermanos Rodríguez! ¡Vale, vale, Mario, Juan Hugo! ¡Vamos, vamos! ¡Salud, salud! Y recuerda que al que anima y a la que ganta se le sepa la garganta ¡Vamos! Dale el sol, sigue el chupamento Sale la luna, sigue el chupamento ¿Qué será de esos borrachos? Está querido y abandonado Dale el sol, sigue el chupamento Sale la luna, sigue el chupamento ¿Qué será de esos borrachos? Está querido y abandonado ¡Iluminos! Ticholito lindo, tichito eres mi amor Contigo me estás gelando, contigo me casaré Ticholito lindo, tichito eres mi amor Contigo me estás gelando, contigo me casaré ¡Eso! ¡Epa! 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 ¡Eso! ¡Vamos todos los chicos! ¡Y las manos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Lo conozco! ¡Liz! 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 ¡Liz